Secadora, tenazas, daña mucho el cabello, ¿verdad? Yo necesito más que un acondicionador, mucho más. Nuevo acondicionador diario Three Minors Miracle de Pantene. Penetra en tu cabello para reparar hasta tres meses de daño en solo tres minutos. Tu cabello más suave y brillante de adentro hacia afuera. Cámbiate a Pantene y notarás la diferencia. Pantene es mucho más que un acondicionador.